Yo muchísimo tiempo estaba ayudando amigos a, este busca trabajo y este tiene una empresa, bueno, pues los conecto para que se ayuden. O este necesita una persona que le enseñe cómo cocinar para ella, pues mira, yo conozco a la persona que te puede enseñar. Entonces una amiga me dijo, Joana, ¿por qué no te dedicas a conectar a la gente y cobras por ello? Y yo decía, pero no voy a hacer eso. Pues sí, sí, prueba a ver. Dice, porque ya lo estás haciendo, porque ya estás conectando a la gente y la gente está consiguiendo grandes cosas. Incluso para conseguir trabajos, para conseguir alianzas entre empresas y demás. Mira, a ver, prueba. Y así es como monté mi empresa. Yo estudié ciencias políticas, luego trabajé en Microsoft, en Nokia, en un montón de sitios que tenía un trabajo que estaba bien. Pero os puedo asegurar que cada trabajo que he conseguido, porque yo estudié ciencias políticas, y fijaros donde trabajé, en Nokia, en Microsoft, era porque básicamente echaba mi productión. O sea, la gente normalmente cuando ve una oferta de trabajo dice, bueno, yo no cumplo todo, yo paso de echar. No, no, yo echaba a todo, a todo lo que me gustaba. Y así conseguí trabajar en empresas muy grandes. Y eso no quita que luego no me gustase, que buscase otra manera de ganarme la vida que es mi empresa, ¿no? Pero ¿cómo llegué a la plataforma y a tener esa empresa? Escuchando a los demás, ¿qué venían en mí? ¿Qué talento tenían? ¿Vale? Entonces lo que yo os quiero hoy decir es que penséis que cosas hacéis de pequeños que lo hacéis de manera cantal y os encantaba. ¿Qué cosas hacéis a día de hoy que os encantan y se os pasa el tiempo y ni os enteráis? O sea, a ver, ¿quién hace manualidades y le arrepiento? Se os pasa cinco veces y no me he enterado, como si no como. Esa actividad que estás tan feliz, haciendo maquetas, lo que sea. Todo lo que te resulta muy fácil, tienes ahí un talent blog, por lo cual tienes que ese talento poner para disposición de los demás. De un trabajo, montándote un blog, lo que sea. ¿Vale? Entonces, mi talento para ir a mí me encantaba montar fiestas, juntar a gente y ayudarles. Y de eso he montado mi empresa, que es experiencia donde conecto a Fede. ¿Vale? Os cuento todo esto para que veáis si en vuestra vida, en vuestras opciones, tenéis un talento que luego podéis acceder a la empresa donde vayáis a trabajar. O, básicamente, yo creo que la vida va de trabajar y de quince, pero si puedes juntar todas las cosas, pues muchísimo no. ¿Os parece interesante lo que os estoy dotando? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, muy importante para mí son mis valores. A mí me encanta trabajar con gente que es buena gente, que me encanta trabajar con gente que es positiva. Me gusta trabajar con gente que tiene la mente abierta, aprender. Me gusta trabajar con gente que le gusta viajar, conocer a otra gente. Me gusta estar con gente que sea espontánea, natural, que si me mete la vara de baos, me la ha helado. Entonces, estos son mis valores de mi vida y esto lo aplico a mi empresa también. Entonces, vosotros cuando vayáis a buscar trabajo, cuando incluso estéis conectándose a otra persona para una amistad, para lo que sea, tenéis que tener muy en cuenta vuestros valores, que es importante para cada uno de vosotros, para sentiros a gusto. Con ese trabajo, con ese amigo, con ese novio, con esa novia, con lo que sea. Entonces, tenéis que pensar qué valores tengo y juntarme con gente que tengan valores parecidos para fluir, para estar a gusto. ¿Vale? Bueno, la vida pasa en un suspiro. Vosotros que sois joven, viendo que estéis en la uni, ¿vale? Yo tengo 40 años, pero de verdad que pasa muy, muy rápido. Yo siempre digo que yo hace nada tenía 27 años, estaba soltera y de repente me casé, tengo dos hijas y tengo una empresa, ¿no? Y digo, pero no ha pasado tan rápido. Entonces, ahora que estáis formando, estáis usando trabajo, lo que sea, de igualdad, la edad que tengáis, aprovechar y pensar cuáles son mis valores que quiero en la vida y a toque a por ello. Hay que creer en los sueños de uno y no se pueden postergar para no cuando me jubile, no cuando sea mayor, no cuando tenga dinero, no cuando tenga tiempo, no. El momento es ahora. Y por supuesto, todos tenemos un pasado, una niñez, que nos ha pasado cosas. Da igual lo que nos haya pasado en nuestra niñez, con un padre, con una madre, da igual. Hay que tratar de trabajarse y de superar las adversidades para ser mejor, para aprender y sobre todo no perder la parte del niño que tenemos cada uno. Esa parte curioso, que preguntas sumas, que, bueno, desde lo que os he dicho antes, desde la naturalidad, desde la espontaneidad. Si algo no lo entendéis, cuando alguien nos está hablando, preguntad. Si tenéis curiosidad por algo, preguntad. O sea, que hay que ser mucho, mucho más natural. Esto es lo que dicen de, bueno, con sucia, mayores, adultos, y que es el serio. Es un dos, hazlo. Es un dos, donazo. Cuando tocas el serio, que sea serio, pero tratarse de poner un punto de diversión y de confeque a la vida, pero eso es lo que te desplazas por preguntar e interesarte por lo que tienes de la vida. Por eso, no importa de dónde vienes, pero lo que más importa es dónde quieres llegar. Bueno, la magia que os he hablado antes, básicamente surge cuando realmente te crees que estamos conectados. O sea, yo creo que muchos de los que estamos aquí, a todos nos gustan que nos quieran, que nos cuiden, que nos cuiden, que nos cuiden bien, que nos cuiden cosas bonitas. ¿No? ¿Hay alguien de aquí que no le guste esto que acabo de decir? No, ¿verdad? Claro. Es, somos todos mucho más parecidos de lo que creemos. Entonces, si tratamos de, en vez de que cada uno a la luz, tratamos de empezar a conversar y colaborar unos con otros, imaginaros todo lo que vamos a hacer. Lo más importante para, para crear relaciones, para conversar, es conocerse uno mismo. Y eso pasa por saber tu talento, saber qué te gusta hacer. Y cuando tú te conoces, por ejemplo, yo os voy a decir un ejemplo, yo soy súper tímida, yo soy súper introvertida, yo soy además, paz. Paz, ¿sabéis lo que es paz? Paz, persona altamente sensible. A mí, las buenas bonitas y las cosas feas me afectan muchísimo. ¿Vale? Entonces, yo ya me conozco, entonces yo ya sé que soy así. ¿Entonces, oigo música? Pues perfectamente le puedo poner a llorar de la emoción. Entonces, mis amigos ya lo saben. Ah, mira, Ivana ya está llorando. Bueno, ya está. Pues ya no me da vergüenza. No, es que yo ya lo digo con normalidad, no sé que soy paz. Es que yo vibro, estoy alucinando. O por ejemplo, yo soy súper despiste. Es cuando alguien me saluda, me dice, hola, yo no sé qué. Yo podría hacerme, ah, yo la tal. No, yo digo, ay, yo sí, yo soy súper despiste. Recuerda bien donde nos conocimos. Ya está, naturalidad. Dime. Que estamos conmigo. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te despiste o estás o eres paz? Sí, paz. Muy bien. Mira. ¿Es experiencia en algún caso? ¿Es un dato de contacto? ¿Es un dato de contacto? ¿Es un dato? ¿Vale? No hace un marco. Si podéis hacer todas las fotos que queráis, ¿eh? Sí. Es hacer todas las fotos, compartir. Este es mi usuario en Instagram. Sí. ¿Qué experiencia? Y en Twitter también creo que es ese. ¿Vale? Sí, sí, hacer todas las fotos que queráis. Sí. Sí. Entonces, conocerse uno mismo, saber qué debilidades tenemos para decirlas con naturalidad y luego saber los talentos de uno también para decir, oye, no, no, es que yo soy buena haciendo esto, yo soy buena haciendo lo otro, ¿vale? Tenerlo muy claro para que cuando nos enfrentemos a alguien o a la vida, decir, sí, yo soy así, voy en paro, ¿vale? Desconocerse, seguridad personal, ¿cómo se tiene esa seguridad? Ahora os voy a dar algunas herramientas, pero la seguridad básicamente se consigue diciendo porque yo lo valgo. O sea, si a uno se le da súper bien en el cocinar, si a uno se le da súper bien el hacer manchillos, si a otro se le da súper bien volar, hacer volar drones, pues que lo diga, bueno, es que a mí se me da muy bien esto, ¿vale? Que las tenemos que vender mucho más, tenemos que decirlo mucho más, porque eso nos va a hacer servir súper bien. Otra cosa muy importante para buscar trabajo, para conseguir más contactos, es presentarse bien. Y para presentarse bien hay que tener claro, por lo menos a lo mismo, los talentos de uno, ¿no? Que se quedan, ¿eh? Y preparártelo en casa para tenerlo súper claro. Y por supuesto tener tarjetas. Esto que online, ahora ya la has metido, tiene tarjetas, no hace falta ni más. Hay que existir con tarjetas porque a la gente le encanta tener algo físico, ¿vale? Y tener tu número de teléfono y tener todo eso para, si habéis tenido una conversación y habéis llevado a un acuerdo, tú puedes ayudar a esa persona o esa persona te puede ayudar a ti, que bueno que se lleve una tarjeta con tu teléfono, tu mail o lo que sea, ¿vale? Entonces, aunque sea para buscar trabajo, aunque sea para emprender, para lo que sea, tener vuestra tarjeta. Y si no, o sea, no hace que sea una tarjeta profesional, podéis hacer con un folio, perdón, con un folio partido y demás, con vuestro email, el plan bonito y demás, que si os da bien dibujar, lo que ponéis ahí, como lo que sea, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto un esquema para que sepáis un poco que la gente más o menos se diferencia entre introvertido y extrovertido. Tenemos un pedido en la cabeza que la gente es introvertida, es como rara, seria, tímida. Pero yo os puedo decir que yo soy introvertida, mirad dónde estoy, girando una charla, ¿vale? No soy rara, o sea que la sociedad está hecha para gente extrovertida. ¿Lo leéis bien o os he escrito mal no? Sí, 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 vale. Bueno, la gente introvertida se recargan en soledad, piensan para hablar, son reflexivos, confían en sí mismos, son centrados, valoran la privacidad, hablan de uno a uno, escuchan y profundizan, y la gente cree que son secos, sedentarios, sabelotodos, lentos, reservados, inseguros y tímicos. No tiene nada que ver. La gente introvertida normalmente es psicoreflexiva, gente segura, porque tienen con las ideas judiciales, las gente intrabajadas. Y la gente introvertida se recarga en compañía, hablan para pensar, son expresivos, promueven a su persona, abarcan mucho y se les suele considerar sabelotodo. Ni una cosa ni la otra. Tanto los introvertidos como los extrovertidos tienen cosas buenas y malas. ¿Vale? Os lo digo para que tengáis claro algo hecho. Claro, claro. Sí, claro. Venga, ahora lo enteramos. Os lo digo para que tengáis claro, si sois introvertidos o extrovertidos, os sentáis cómodos por lo que seáis. ¿Vale? Si eres extrovertido y se queda súper bien hablar y demás, bueno, pues cuando vayas a hacer de golpe, cuando vayas a conectar con tu persona, que bueno, porque la persona va súper fácil. Pero si eres introvertido, ten en cuenta que tus conversaciones, uno a uno, van a ser súper interesantes, porque tal, solo porque eres una persona reflexiva, que normalmente la tiene una idea muy clara y la expresa muy bien. Bueno, vamos a ver si recuerdo esto. Sí. No tengo idea ahora. Vale. Vale. ¿Vale? ¿Os ha aportado esto? ¿Os he cubierto algo? A ver, ¿quién de aquí son introvertidos? Vale. Solo dos personas introvertidas, muy bien. ¿Quién de aquí no sois extrovertidos? Vale, la Rexxus. Muy bien. ¿Se acuerdan ya? Vale, de maravilla. Seguimos. ¿Es de los extrovertidos que dice? Extrovertidos ahora mucho tienen problemas para hablar en público y en tanto hablar de ellos mismos. ¿Los extrovertidos? Al poquito piensa la gente de los extrovertidos. Dicen que son ruidosos, bocazas, manipuladores, egocéntricos y seguros. ¿Qué haces tú? Sí, 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 sí. Pero eso es lo que dicen. Y podéis ser muy, perdón, la mitad introvertidos. Que tienes parte de uno y parte de otro. Sí. También puede ser. Pero os digo esto para que, de verdad, la sociedad está hecha para personas extrovertidas. Para que si directo cuando sentís que no encajáis o que os busquen, a mí me da un buen hablar, que no pasa nada. Ser introvertido también es bueno. O sea, que no pasa nada. Bueno, porque eso he dicho antes, ¿no? El tema de la seguridad. Para hablar con alguien que nos conoces, para colaborar, para crear conversaciones, es súper importante sentirse seguros. ¿Y cómo nos podemos sentir seguros? Os voy a decir varias técnicas. Yo he inventado esta técnica que se llama la técnica CAFÉ. Que pasa con tomar un tiempo para pensar y luego no entrarles. Venga, sigo. La técnica CAFÉ. Calma, actitud, foco y esplante. ¿Qué quiere decir esto? Que le tomes un tiempo para lo que os he dicho. Para pensar. ¿Soy bueno en esto? Pues sí, si no puedo. ¿Tenimos que los efectos sí también van en pack? No pasa nada. Vale, actitud. La vida se puede ver. Qué mal todo es que me sale fatal. Llevo una semana horrible. Fíjate, si me ha caído el café. Me he dormido. Qué horror. Pues se puede ver de otra manera. Qué bien que me he dormido, que he descansado. Mira, pues hoy no voy a hacer esto, pero voy a llegar al trabajo súper bien. ¿Por qué he dormido una hora más? Así como el que no tiene la bronca. Luego te echan la bronca. Sí, luego te echan la bronca. No, pero me refiero a cuando a lo mejor tiene que irse a la hora del trabajo. Puede ser que me dé desayunar en una hora, pues ese día, pues como te ha ocurrido, te desayunas en diez minutos y llegas corriendo al trabajo, llegas igual, pero en vez de dormir, ya pobre o no sé qué, es, ah, mira, pues me he dormido, he dormido más. Bueno, pues me cojo un planado de desayuno y voy al trabajo y ya está. Vale, que la vida se puede ver o fatal, fatal, horrible y hay que intentar darle la vuelta para ver lo mejor posible, ¿vale? Esto es lo que digo, la actitud, la calma, lo más tiempo para pensar en vosotros, el foco es, ¿qué quiero yo para mi vida? Imaginaros que alguien de aquí quiere trabajar en Zara o quiere trabajar en Airbus, que hacen aviones, ¿no? Vale, pues, si yo quiero trabajar en Airbus, ¿qué tengo que hacer para conseguir ese trabajo? ¿Vale? Primero, tener claro que quiero trabajar en Airbus, y segundo, ¿qué voy a hacer para conseguir eso? Pues a lo mejor estudiar un montón para irme a una beca, o a lo mejor hacer este master que me han hecho y demás, ¿vale? Entonces, calma, tomarse tiempo para qué quiere, cómo soy, y me voy a querer. Actitud positiva, foco, qué quiero, y estrategia, qué voy a hacer para conseguir esto, ¿vale? Por eso os digo que es la técnica que hacer. Y es súper importante priorizarse. Esto de que nos dicen, es que sea egoísta, es la fatal, o sea, ¿verdad? Hay que ser egoísta, pero tener en cuenta el teniente. Muchas veces, sobre todo las mujeres, tendemos a pensar primero en mi madre, mi primo, mi novio, no sé qué, ¿vale? Y no priorizarse en uno para decir, no, ¿qué quiero yo? Y cuando yo estoy bien, pues puedo dar al coste. Bueno, otra técnica para tener seguridad de la tendría, de las gafas y los fuentes. Todas las cosas malas, o experiencias que hayamos tenido, que hemos tenido que superar, pues tú haciendo un aprendizaje, que te ha costado mucho, bueno, pues te ha costado superarlo, pero has aprendido. Bueno, cuando hablas con alguien que le ha costado un poco parecido, decirle tu experiencia, decirle tu experiencia, normalmente crea fuentes. Es decir, si yo, no sé, tuve una mala experiencia con algo, y al hablar con alguien le doy un pílico en ese momento, en plan, mira, a mí me pasó esto, y yo lo resolví así. ¿Cómo creéis que va a estar la persona que esté en ciencias? ¿Feliz, no? Vale. Y es una manera de crear un puente, de crear una conversación que la otra persona va a estar súper agradecida. En la sociedad, entonces dice que no tenemos que dar consejos, no tenemos que... Bueno, no podemos, yo no voy por la vida dando consejos y diciendo que soy más que nadie, porque sé muy poquito, y me encanta lo de la tradición de más distra que yo, pero sí dar un buen consejo por si ayuda a alguien. Si quiere, no es poquísima. Otra cosa muy importante, el signo de cerebro, esto es una forma de coger seguridad muy importante. Seguro que cada uno de vosotros ha tenido un día de estos súper buenos. Estos súper buenos que te salen todos y dices, ¡guau! ¿A qué sí? Y si no, pensarlo, porque se os juro que hayáis tenido un día de estos de algo final. ¿Vale? Bueno, pues, cuando volváis a tener uno de estos días, os simplemente recordad que ese día, lo apuntáis en una hoja como si fuese una historia con pelos y señales. ¿Qué sentíais? ¿Cómo lo habéis vestido? ¿Con quién estabais? ¿Dónde estabais? Todo. Y esa hoja la vais a meter en un sobre, con un sobre, lo vais a tener un sobre bonito, lo vais a tener guardado. Esto también lo podéis hacer con un vídeo. Si alguien no quiere subir y empieza a hacer su vídeo, chocate su vídeo en plazo. Bueno, no sé, en mi caso, yo, pues mira que vistes tú ayer, que hiciste tantas ventas, ya no va a estar, además quedasteis con esta amiga, porque me llega a reír. Y escribas absolutamente todo. ¿Por qué os digo que hagas este síndrome de Cerebrite en vídeo con una hoja? Para que el día que sale todo malo, fatal, que dice, bueno, me bajo de la vida porque aquí no puedo más, que cojáis ese sobre y digáis, a ver, a ver, que a lo mejor no estoy siendo objetiva, ni esto está tan mal, ni todos los días son fantásticos, ni ni esto. Te coges tu sobre o ese vídeo con el síndrome de Cerebrite y veis el vídeo y dices a ti misma, a ver, Johanna, que sí, que hoy ha sido un día malo, pero este día es lo que no pasa, entonces compensa un poco. ¿Me he explicado? ¿Lo habéis entendido? ¿Os habéis entendido? el síndrome de Cerebrite? Sí, el síndrome de Cerebrite es como... un mensaje para ti para el futuro cuando tengas un día horrible que tú a ti mismo te digas no es tan horrible todo, tú vales un montón y mira el ejemplo de este día tan maravilloso que tú viste. pero todo el mundo sabe pues que a veces pasan cosas malas que ahí todo el mundo ya sabe que a veces pasan cosas malas y a veces pasan cosas buenas y te pones adelante de las cosas buenas, de las máquinas, tu solución. Claro, ¿vale? Pero si tienes un uso de todas las cosas buenas, pues cuando tu cerebro está lleno de pensamientos negativos, pues compreses y tienes que saber que no es todo tan malo o nunca. Y que hay gente que tiene que hacer un saludo positivo y si tú eres de esas personas positivas se quiere suerte, pero hay mucha gente que no. Entonces, ese sobre o ese vídeo de conocimiento diferente seguro que superó. No, yo también he tratado pero aquí un lado y no quiero hablar, yo tengo muchos amigos que me he contado y entonces me limpio de pensar que sea positiva y me lo agradezco pero no sé, me supone la tira y no me da la tira que no me está que no me está la parte positiva, que eres muy negativa. Sí. Vale, cuando tú a tu cerebro le das pensamientos negativos, ¿sabes lo que hace el cerebro? Te da más. Te da más. El cerebro hace lo que tú digas. Si con tu cerebro le das cosas positivas, te da más, entonces, cuando estás en un bucle de pensamientos negativos, si tú te metes ahí y en vez de ponerte la canción que más te gusta y ponerte a bailar como una loca o cambiar el chido, entonces, tu cerebro va a seguir en la negatividad y negatividad y entonces, no vas a querer salir de casa y todo eso. Claro, pero yo sí salgo de casa porque... Bueno, no, te lo digo porque tener recursos, que sea una canción, que sea quedar con tu mejor amiga o tu mejor amigo que te ríes un montón, que hay que cambiar el chido, ¿vale? Bueno, el networking, que es esto de lo que estamos hablando, que es conversar con otras personas, hablar y ayudar, te abre fuerzas a otros mundos inimaginables. Os voy a contar por qué yo estoy aquí. La persona que hizo hacer esta ponencia no ha podido venir. Yo conozco a una persona que da ponencia que va a dar una ponencia por la tarde y ayer me llamó y me dijo Joana, necesitas una persona que dé una ponencia y la necesita urgentemente. ¿Podrías ayudar a esta organización? Y dice, claro. ¿Vale? Entonces, para que veáis que yo estoy aquí por un contacto con una persona que me ha recomendado que me ha dicho que venga, yo no tendría que estar aquí. ¿Vale? Entonces, es muy importante que en mi caso, a mí me encanta enseñar a la gente que colabore en unos comentarios. ¿Vale? Entonces, yo a todo el mundo le digo oye, a mí me encanta enseñar si sabe escuchar música y lo que yo pueda dar ponencias y dar mi contacto. ¿Vale? ¿Qué estoy haciendo? Diciendo lo que a mí me interesa porque yo sé que tengo un talento, que puedo hablar, que puedo enseñar y me gusta y se lo digo a todo el mundo. Pues mirad, ayer me llamaron mi mazú y ver que aquí estoy. ¿Vale? Entonces, esto es el de Google que conectar a personas, ayudarse y aunque muchas veces da miedo mostrarse o decir oye, si es que a mí me ha gustado dar ponencias, si sabes de alguien, o sea, pedir porque nos han acumulado a no pidas, ser discreto y demás. Bueno, pues si lo hacemos, pues todo es verdad que aunque dé miedo, siempre compensa porque abre un montón de puertas. Bueno, el networking hace que te puedas rodear de gente con los mismos intereses. Yo quisiera decir que, por ejemplo, si hay alguien que le encanta hacer volar drones, si consigue más gente que haga volar drones, imagínate esa persona que contenta va a estar de hablar con otros que le gusta lo mismo, compartir, oye, ¿cómo haces la seguridad? ¿cómo haces la bajada? ¿cómo haces? Eso es crear seguridad, ¿vale? Además de la visibilidad, te va a hacer que otras personas te conozcan, ¿vale? Si yo soy buena volando drones, pues que bueno, porque otras personas te van a conocer y puedo a lo mejor incluso enseñar a hacer volar drones. Te da una red de apoyo para que sientas bien, te da información privilegiada, cuando normalmente nosotros tenemos un grupo de amigos y todos más o menos sabemos lo mismo. Cuando hables con alguien que está fuera de tu grupo de amigos, te va a dar información que no está en tu círculo. Es una que yo llamo información privilegiada, es súper buena. Además, bueno, si tienes una empresa puedes conseguir tiendes, o proveedores, o un trabajo nuevo, o crear un mastermind que es un grupo de gente con las mismas inquietudes que se ayudan. Bueno, el networking ahora también lo llaman networking, es presión win-to-win, ganar, ganar, que tú ganas y yo ganas. Bueno, para mí lo más importante, yo creo que nacimos todos para conectar, para hablar unos con otros y sobre todo destacarles de nuestro talento, pero no nos dan bien en el culé. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿y por dónde nos han dicho? Terminamos la carrera, terminamos el instituto, hacemos un FOP, hacemos lo que surja y luego hay que tener un trabajo. Y es que muchas veces no nos planteamos, pero no nos creemos que podemos conseguir un trabajo que nos guste, que nos apasione. Porque cuando tenéis un trabajo y que te apasiona, ¿sabéis dónde pasa? Que eres el mejor haciendo ese trabajo. Entonces lo petas. Entonces viene una empresa que quiere fichar porque lo haces muy bien. ¿Vale? Bueno, el networking para introvertidos os voy a decir para los que sois introvertidos cómo lo deberíais hacer y es seguir lo que os voy a decir. ¿Vale? Ahora os voy a dar cuatro pasos y si lo seguís, seáis introvertidos, que la respuesta más pues introvertidos, que lo tenéis súper fácil porque habláis por los codos, os va a ir súper bien. El primero, si podéis, coger un papel y un boli y escribir un objetivo personal y un objetivo profesional. ¿Vale? A ver, un ejemplo de objetivo personal. Imaginaros. Quiero viajar a Venezuela. ¿Vale? Ejemplo de objetivo profesional. Me gustaría trabajar administrativo con un horario de 8 a 3. ¿Vale? ¿Me he inspirado? ¿Os aguanto? La voy a bajar y os ayudo. Gracias. 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 Vale, seguimos. Entonces, ya tenéis vuestro objetivo personal o profesional, los dos, por lo que queráis. ¿Vale? Cuando le den su objetivo plan aquí, ¿qué pasa? Que cuando alguien dice algo, que encaja en vuestro objetivo, le rey, que se muestra, si esta persona me puede ayudar. Pero si no lo tenemos claro y vamos por la vida sin objetivo, pues ¿qué pasa? Que no llegamos a ningún lugar. ¿Vale? Bueno, la parte más difícil o menos. Cuando tenemos nuestros objetivos claros, hay que acercarse a alguien que conozcas o que no conozcas. Porque muchas veces a nuestros familiares, a nuestros amigos, no le decimos que queremos un trabajo de outsiders. Muchas veces tú lo tienes ahí, no se lo dices a nadie, entonces la otra persona que está frente no te puede ayudar. Entonces, vamos a esperar que yo quiero un trabajo de outsiders que entiendo que esté cerca de casa. ¿Vale? ¿Vale? Que parece como, ala, así, yo, ala, te lo estás pasando, ¿no? No. Pues estoy diciendo que esto hace magia. Lo primero lo tienes que tener claro. Y lo segundo, quererlo de verdad, porque lo vas a conseguir, no lo consigues en un mes, ni en seis, pero si puedes, claro, poco a poco llegar así. Entonces, con nadie conocido, familiares, amigos, en el cole, con el primo, hay que decir lo que queremos. Oye, pues yo estoy usando un trabajo de outsiders. Si vas a una comunión, si vas a un cumpleaños, si vas con otro grupo de amigos, ¡Ostras! Y yo también, aunque no lo conozcas. Aunque no lo conozcas, a la persona que te refiero. Entonces, ¿cómo nos vamos a acercar a alguien que no conocemos? Diciéndole algo agradable. ¿Qué furan más bonito que te favorece el furan blanco aquí en tu cara? Oye, qué camiseta más bonita te raya. Te queda muy bien. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando nos dicen algo bueno? ¿Qué hacemos? ¡Ay, qué guay! ¿No? Pues guay, pero de ahí no tienen algo bueno. Como no se lleva mucho, vamos todos ahí, súper serio, no, 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 no. Ahí como enfadados, cuando alguien pide algo bueno, es como, ¡guau, me ha visto! Bueno, entonces cuando hablas con esa persona que le ha dicho algo bueno, ya la ardepera es que le vas a preguntar, oye, pues yo en mi caso me llamo Johanna y me dedico a conectar al personal. ¿Tú a qué te dediques? Hablas un poco con esa persona y cuando te encuentres auxiliares, imaginaos, estas chicas me dicen que son auxiliares, ¿no? Sí. Ah, pues eres auxiliares, muy bien. Y yo le preguntaría, bueno, ¿y qué te puedo ayudar? Y esta pregunta, la gente es como, ¿en qué punto es esa pregunta? Es como, pero ¿en qué punto estamos? Vamos, estamos en un mundo paralelo. Que aquí la gente me quiera ayudar. Sí, vamos. Entonces, la persona que tiene ese frente te va a decir, ¿en qué le puedes ayudar? ¿Vale? Vamos a suponer que estas chicas quieren cambiar de trabajadorito. Pues mira, si buscan un trabajo, de tal, que me acople más en el horario. Ah, vale, vale, bueno, pues voy a pensar a ver si alguien me... Y yo voy a hacer, le voy a pedir una tarjeta. ¿Vale? Pues se la voy a dar yo. Para que luego me escriba y yo me compile con tu cuenta. Bueno, cuando tú ya has ayudado la otra persona y ya te ha dado una tarjeta que lo que te has dado, entonces vas a hacer tu petición, tu petición, que os he dicho que ya la tenemos pensada, que ya sabemos que, desde lo que he dicho, oye, mira, pues a mí se me da súper bien volar drones. Entonces, ¿no conocerás a alguna gente que haga esto mismo porque no estoy siendo súper sola? No conozca a nadie, con quién irá a volar drones y me encantaría. Cada persona que estéis aquí tenéis por lo menos 150 contactos. Y no sois conscientes. No sois conscientes. Entonces, cuando yo conecto contigo, conecto contigo, conecto con tu persona en tus 150, amigos, conocidos, familiares. Y seguro que de esos amigos hay alguien que a mí me puede interesar. Pues como lo que os he dicho, ¿no? Oye, ¿no ves a mí que me puedo relacionar a la situación? Pues yo creo que mi primo no sé qué, más o más. Y que jode conectarme también. ¿Vale? Si estamos en casa sin hacer nada, no hablamos con nadie, pues seguro que no nos puede entrar. ¿Me explico, verdad? Vale. Y luego, cuando ya hemos intercambiado un mail o un contacto para que te dé ese contacto que quieres, te vas a mandar un mail al día siguiente. No dentro de una semana que ya la energía se ha evaporado. Mañana te vas a mandar un mensaje que te digo, oye, te conocí ayer en esto. ¿Te acuerdas de que te di? Si conocías a alguien que volaste de una vez en la sierra y me dices que he cumplido un diálogo nacional y que puedes pasar al contacto, por favor. Sin soltar un súper sencillo, educado, respetuoso, ya está. ¿Vale? Bueno, que básicamente con todo eso que os quiero decir que comunicáis, chispa vuestra vida, que no os conforméis con lo que os han dicho, que buscar vuestra autenticidad y eso que os hacéis especiales, porque es súper importante eso. Y lo más importante, que te sientas orgulloso o orgullosa andando malos. ¿Vale? Que tenemos que cambiar en sí. Esto de las noticias que nos dicen de la gente es mala, hay violaciones, hay guerras, sí, la gente, eso sufre mucho y demás. Pero no nos focalizamos en eso, vamos a focalizarnos en la gente que ayuda, la cantidad de felicitaciones que no vengan a ir desayudando, la cantidad de gente que te va a ayudar sin esperar nada a hacer. ¿Vale? Entonces, el mensaje es ayudar antes de pedir. Prenda la gente que te puede ayudar y luego pedir lo que tú te quieras. ¿Vale? ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues se puede hacer, como os he dicho, en eventos familiares, en eventos profesionales, en el cole, en el instituto, en donde estéis. Pero además, en redes sociales, podéis mandar un mensaje directo a alguien diciendo me encanta el trabajo que haces, me encantaría tomar un café contigo. ¿Vale? Converirte en fan. Si, por ejemplo, yo, que estoy en redes sociales, alguien que, imaginaros, que es, es linda de moda. Y me dice, Joana, es que tienes que con la camiseta esta verde, que la tengo que hacer a veces en naranja. ¿Yo cómo voy a estar? ¿Contento o descontento? ¿Contenta? Bueno, bueno. Contenta porque me está ayudando, me está dando un consejo desde su experiencia. Entonces, si tú quieres que no, que aún desde que te cueste. No, a mí siempre me enseñen cosas nuevas. A mí siempre me parece súper bien. A mí siempre me vale. Otra cosa es que digan, ah, vale, pues mira, sí, pero es que no me apetece vestir de naranja. A mí siempre me parece súper bien. Pero si tú eres bueno, más nos vale, en estilismo y en moda, y no sé qué, me dices que me queda bien el naranja. Yo estoy súper agradecida. Y es una manera de que nos hagamos más amigos. ¿Vale? Entonces, muchas veces, desde tu experiencia puedes ayudar a otro. Y eso crea conexión. ¿Vale? Bueno, además, puedes mandar a hacer... Mira, a mí me ha pasado, que una vez en mi web, que tiene una página web de mi empresa, un chico me mandó un vídeo diciéndome todo lo que podía mejorar de mi web. Un chico que no conocía. Os podéis imaginar la agradecida que estuve. Súper agradecida. Entonces, por eso es que la gente, la gente mala, sí, pero la valería, es gente buena y con buen corazón. La mayoría. La cosa es que tenga un día malo, que tenga un día malo, que tenga una mala sensación. ¿Vale? Bueno, que si me contáis por ahí, yo os diría que yo soy Joana, creadora de experiencia, que creo planes, informaciones en el working diferente para conseguir la vida que tú sueñes. Y diría, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Vale? O qué necesitas para conseguir la vida que sueñas. Así que, ya tenéis que hacer el networking, que es conectar con otras personas, hablar con otras personas. Yo digo que este networking que os he explicado es un happy networking, pero muy rápido. ¿Vale? Así que estamos conectados. Espero que habléis contigo y que me preguntéis lo que necesité y conversemos. ¿Esta? Muy bien. Muy bien. ¿Os parece interesante que os estoy contando? Sí. ¿Os está haciendo cambiar un poco el chip? Sí. 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 A ver, ¿alguien tiene que entrar?